Esta obra fue realizada totalmente en el idioma inglés, que este año presentaron los alumnos de nuestro colegio como es una tradición. Y nos encontramos a punto de ingresar al salón auditorio de nuestro colegio para disfrutarla. ¿Nos acompañan? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque permite que nos pongamos en la piel de diferentes personajes, nos permite vivir experiencias nuevas y dar lo mejor de nosotros mismos. Por eso espero que mis alumnos hayan transitado y disfrutado de esta hermosa experiencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Matrículas abiertas en todos los niveles para el periodo lectivo 2013. Nivel inicial con salas de 3, 4 y 5 años, nivel primario, nivel secundario, con las orientaciones en ciencias naturales, ciencias sociales, producción de bienes y servicios y el bachillerato en educación física. Nivel terciario con los profesorados en psicología y en educación física.